Toda la gente está indignada. Toda la gente está molesta por cómo están haciendo los diputados y los senadores esto. Peña no ha entendido que tiene que respetar al pueblo de México. Si no lo ha entendido, entonces lo vamos a hacer entender a fuerzas. No puede tocar nuestra soberanía, no puede tocar nuestra dignidad, no puede tocar nuestras instituciones. Si lo hace, tendremos que quitarlo. Ahora, de acuerdo a la constitución, debemos defender nuestras instituciones. Es ahora a todos aquellos que me han preguntado que qué vamos a hacer, vamos a quitarles el poder a estos hijos de su pinche madre y vamos a hacer que nos respeten los hijos de la chingada. Es ahora o nunca. O respetan al pueblo de México y se quitan, o los quitamos a fuerzas.